¡Hola gordas! ¡Ay, quédate! ¡Camina! ¡No, espérate! ¡Otra vez! Ok, camina. Estamos en la filmación de nuestro segundo live action. Porque estamos súper talentosos y está teniendo mucho éxito el primero. O sea, es como ya tiene diez mil vistas. ¡Qué gusto! Este es el inicio del making of de Transmit. La canción de Transmitir. Está técnicamente la segunda parte de Tokyo Teddy Bear. Porque nosotros estamos inventadas y pues quisimos hacer una trilogía. Ya les iremos informando de qué va el pedo y así. Estamos esperando a Len. Estamos esperando a Len. Ojalá y llegue temprano. Ojalá y llegue. Ojalá y llegue. ¡Hola! Di algo bebé. Estamos... Llegamos como una hora esperando a esta morra. Sí. Y se me hace que nada a veces... Yo agrego lo que se me dé mi gana. Es mi video. Es mi canal. Estamos esperando. Tengo miedo. Tengo miedo, wey. Tengo un **** de miedo que no llegue. ¡Hola gordas! Estamos caminando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y... ¿Qué creen? Ya llegó. Di hola bebé. ¡Hola! Di hola amigo. ¡Hola! ¡Yay! A todo esto. ¿Cómo se llama? ¿Amy? Sí. ¿Tú ya sabías? Me dijiste. No me acuerdo de su nombre. Otro nombre. ¿Y tu nombre amigo? Omar. Omar. Ok. Caminamos todos a Pir. Permiso. Hola gordas. Somos otakus. Digan hola. No. Estoy con un par de desconocidos mientras la Pati Mayonice pone la peluca. Fuimos a Emsa y nos corrieron. Nos dijeron. Es que no porque graba videos porno. Ahorita no joven. Ahorita no joven. Camina. Las dos. Caminen, camina, camina. Ok. Ok. Tú canta gorda. Ella rin en chola. Emborracha. Estoy borrada. Quédate con la cara seria, como que estás un poquito asustado, nervioso. Primero déjame chocar mi mensaje que me acaba de llegar. No. Qué oso. Ah, no, es de Movistar. Míralo. Tú míralo. Estúpida. Ok, míralo. Oye, ¿y ahora qué? Sí. ¿Estás bien? Sí. No, no. Así que no sabes qué decir. Ay, espera, te salió tu novio. Ahí está. No se viene, no. Ok, ¿lista? Ajá. Caíte al piso, caíte al piso, caíte al piso. Ay, me dolió el gacho. Ahora sí estoy tu piso. No me gusto. Sí, hola, bebé. Hola, bebé. Estamos grabando. Voltea, Nelly. No, tú no. Voltea, Nelly. Siente la frianza. Aparece la rosa de vayos. Es que ya no creo. ¿Eh? Ya quiero terminar todo. Oye, tranquila, tenemos tiempo. Tenemos vida por delante. Ahorita me cayó y me muero. Sí, ya sé. ¡Hola! ¡Gorda, soy pobre! Miren. Se me rompió el zapato. Y yo le dije a mi mamá Amá, me voy a traer los zapatos De los otros Los ladrillos Pues es que mi mamá me dijo Ramón, llévate algo con lo que te sientas cómodo Porque vas a caminar mucho Ya sé, mamá Mami, te dije que me compraras zapatos A ver Pensaba de super fashion, güey A ver, padre Uy, qué pichecinta es esta ¿Qué sientes? ¿Qué piensas, amiga? ¿Qué pinche? Que Javito es pobre A ver Pues era Güey, tranquila Se ve padre, ¿no? Díganme, por favor, que se ve padre Se ve innovador Si te ríes, te voy a dar una patada En las costillas De las fuertes Hola Está enojada ¿Está enojada? ¿Por qué estás enojada? Porque no quisiste pasar Ah, ¿ya estoy pasando? Deja tú, estoy cansada ¿Por qué estoy enojada? Finalizamos Como siempre Una parte del video Acabamos de coser por el hotel En el que nos dijeron que no Y sí, sigo con el tenis roto Parece que tengo El pie malo Mi pie malo Ojalá y piensen que tengo el pie malo Ahí viene otro camión Pues agárrate, no, mírate Y bueno Ya es hora de decir adiós Vamos a continuar este video Para la siguiente otra semana que viene Bueno, ya me voy Di adiós, bebé Adiós, bebé Voltea la cámara Adiós Arroz Aquí estoy Ah, no, mejor no Amén No, 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 no No, no, no Esto es de menta Encito Mira, ay que hermoso eres, te llamas pancha pantera, esta bien bonito, wey me lo quiero robar, que hacemos con él? Dejamoslo ahí, no me puedo robar gatos. Bienvenidos al tutorial de como no hacer un live action, estamos caminando. Seguiremos informándolas, pero estamos en medio de la nada, gorda diga algo. Seguiremos informándolas. Bueno, hasta que reporte, esta señora tiene gatos, bye. Me da miedo, no me da buena salud. Hola gorda, se ve muy oscuro quedarse. Estoy con mi gorda, estamos en un lugar. Tú eres blanquita. Es que porque soy blanca, porque tengo la p*** de ventana en mi cara para ver qué. Dice suirini. Suirini. Pero digo suirini. Estamos en el lugar otaku, donde no hablan inglés. Aparentemente. Y así. Pero es muy hermoso. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Dice algo. Dice algo. Dice algo. Necesito, preguntarás. No te escuches, porque esta la licuadora. Oye, dame un celular a ratita. Necesito, preguntarás. Necesito, preguntarás. Necesito, preguntarás. No. Necesito, preguntarás. En el estómago. y te voy a mostrar mi colección de stamp ¿esto es todo? no, tu dices, Jaco es que yo no me lo fui pero Jaco, no tienes una colección de stamp ah, pero Jaco, no tienes una colección de stamp ok, entonces, no es cierto ok, entonces, te voy a mostrar mi video no es cierto, así no me da mierda ok, entonces, puedes abrir mi video es que te voy a hablar de que wey, esta horrible, trying to y dice, quítate que hay tiempo pero te juro que espero que el próximo video de estar un feliz salom se ve bonito di hola amigo, ay que rico se ve que son estas bolas? se llaman microesferas están en concentrado de limón adentro wow, me encanta de hecho, las pones en tu boca y se revienten en libernazo te recuerdas, es que ponen las meceras yo no quiero ok, vamos a hacerlo yo también te quiero wey me va a sonar porque yo no no grabe no grabe bájate qué es eso? no sé a ver, adelante me gusta que le tiramos te lo damos a los pobres qué novela de Televisa ni qué ch** mire, llegaron los mates bueno, llegó uno qué pasa? qué tiene? pica? sabe raro? un calentero ah ah ay can itadakimasu qué dijiste? provecho ah ok, gracias ¿cómo digo gracias? ah se me ha olvidado, perdón si ya sé wey y todo y todo aquí más creo que mordí algo o sea, estaban peleando y se dieron tiempo para estar así todos felices ya sé wey hola 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 sí, ay creo que ese es mío what the f**k is this? what the f**k is this? aquí tienes que ser mi estrella un momento por favor, yo soy mi canina de la película ¿te puedo grabar? claro que sí ah ok, muy bien hola hola yo soy mi canina y yo la voy a estar atendiendo cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estoy yo por ahí perfecto gracias qué linda ay, yo quiero vivir aquí se dice bien rico what the f**k is this? ay, cuanto no, what the f**k is this? me gusta la estrella para empezar di hola mi papi ok ¿dónde está mi teléfono? no te escucha ya si wey no hables no hables mierda me está sonando el track wey hola bebes estamos en la camiona no me voy a escuchar ya me pueden escuchar estamos en el camión está grabando sí, está grabando jajaja van a creer que estamos haciendo graffiti gorda no me voy a escuchar pero no me voy a escuchar sí, me voy a escuchar en el camino yo no te voy a escuchar eh oí 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 ¡Suscríbete! ¡Voltea a verme y pon cara de sufrida! ¡Running a run, my best friend! Porque latina ¿Estás mirando para abajo? Ok, así quédate Le levanta la mirada Ok Está bien Ahora vete ¡Caminale, caminale! Te estoy grabando ¡Se fue la luz! Bueno Yo muy bien ¿Y tú, mami? Estoy encombre ¡Ay! ¡Ay, no! Nos quedaron las rayitas de carga Lo voy a hacer en mi casa ¿Lo cargué? Vienes a la cámara y le guiñas a la cámara ¡Acá más acá! Guiñas y te vas ¡Más rápido, fuerte, fuerte! ¡Vete, vete, vete, vete! Es muy difícil hacer esto, wey La verdad No sé cómo le siento ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!